En estos primeros días de la novena ha ido saliendo tímidamente una persona muy importante, fundamental. De hecho, esa persona es la que hace posible que hoy estemos aquí reunidos a los pies del Santísimo Cristo de las aguas, al que todos en ello veneramos con tanto cariño. Esa persona no es otra que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor entre Dios Padre y Dios Hijo, ese amor que nos une y nos incorpora a cada uno de nosotros a la vida divina, haciéndonos de verdad hijos e hijas de Dios en Jesucristo, ese mismo amor que nos une a todos nosotros en una fraternidad más fuerte que la misma sangre. La presencia del Espíritu Santo en la Iglesia y en consecuencia en cada uno de nosotros es fundamental para nuestra vida como discípulos de Jesús. Es el Espíritu Santo en nosotros el que nos impulsa a llamar a Dios Padre, Abba, Papá, es decir, el que nos da una intimidad de auténticos hijos con Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, luz sobre toda luz, como rezaremos a continuación en el credo. Es la labor del Espíritu Santo en nuestras almas, en gracia, la que nos asemeja a Jesucristo en su entrega generosa por los demás, por todos los demás, sin acepciones ni excepciones. El bautismo marca un antes y un después en las personas que lo reciben. Si tienen suerte de niños, cada vez menos. Esa es la triste realidad de nuestra sociedad y también de nuestro pueblo. En este sentido, es esclarecedor lo que escribe el apóstol San Pablo en su carta a los romanos. O no sabéis, nos pregunta el apóstol, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte. A través del bautismo, pues, fuimos sepultados con él en la muerte, para que, al igual que Cristo resucitó entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros podamos caminar en una vida nueva. Así que el bautismo no es una formalidad, es un acto que afecta profundamente nuestra existencia. No es lo mismo un niño bautizado que un niño no bautizado, no es lo mismo. No es lo mismo una persona bautizada o una persona no bautizada. Son palabras del Papa Francisco que continúan así. Con el bautismo somos sumergidos en la fuente inagotable de la vida que es la muerte de Jesús, el más grande acto de amor de toda la historia. Y gracias a este amor podemos vivir una nueva vida, ya no a merced del mal, del pecado y la muerte, sino en comunión con Dios y con los hermanos. El bautismo nos compromete, por lo tanto, con la misión del Espíritu Santo, de generar vida a nuestro paso por el mundo. Nos compromete a ofrecer al mundo los frutos del Espíritu, que este mundo necesita siempre tanto, ayer, hoy y siempre. A saber, ¿verdad?, la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fe, la modestia, la continencia y la castidad. Así es como tenemos que vivir nosotros. Por eso son los frutos del Espíritu Santo. Cuando vivimos en el Espíritu Santo, producimos esos frutos. De ahí que los compromisos que adquirimos en nuestro bautismo no son compromisos fríos, sino más bien todo lo contrario. Es la edificación del reino de Dios a través de nuestra vida transformada por toda la fuerza del amor de Dios. El Espíritu Santo se derrama, se entrega a toda la comunidad cristiana. No es monopolio de unos selectos. Sus dones son para todos los que reciben el bautismo, devolviéndonos la imagen y semejanza con Dios, en la que fuimos originalmente creados, y que el pecado se empeña en arrebatarnos una y otra vez. El bautismo nos reviste de la fuerza del Espíritu Santo. Somos ungidos como otros cristos, el mismo Cristo, con el óleo de la alegría y el crisma de la salvación, para llevar el buen olor de Cristo allá donde nos encontremos y proseguir así su misión en el mundo. Dicen que el olfato es el sentido que tiene más memoria. Revivir olores de tiempos pasados nos lleva a esos tiempos. ¿Verdad? Cuando a veces olemos una colonia o un perfume, yo si huelo uno siempre me recuerda a mi madre y sabría decir la marca, pero no la voy a decir. ¿No? Hoy hueles cosas y dices, ah, y lo mismo con la comida, con tal, pues no, no simplemente es un valor, no, no, nos trae a la memoria recuerdos. Cada uno de nosotros ha de oler a Cristo. Fuimos perfumados en el día de nuestro bautismo con el santo crisma, con el buen olor de Cristo que permanece a lo largo del tiempo. Cuando los demás se encuentren contigo, gracias a la acción del Espíritu Santo en tu alma y a tu respuesta personal, les has de recordar a Cristo, les has de llevar a querer conocerle, tratarle, amarle. Porque tú y yo, por el simple hecho de ser bautizados, somos enviados al mundo entero, comenzando por nuestro pueblo, comenzando por nuestra familia. Le pedimos hoy a la Virgen María, en su cumpleaños, en su natividad, 8 de septiembre, que ella nos ayude a mantener en nuestra vida el buen olor de Cristo. Santa María Virgen y Madre, en su natividad, ruega por nosotros, Santísimo Cristo de las aguas, ten misericordia de nosotros.